Mon buru y ningo ayú, a que du gallo sapucae Hayá que otamate querida, che corazo con no aguantá Mon buru y ningo ayú, a que du gallo sapucae Está saliendo al aire Ahí va Juan del Gol Chalazar, encabezando la fila india Ahí está Elian Busseguil, ahí está el S-Planicic, ahí está el gol A buscar el balón para que salga y la tenga Emanuel Cardoso Emanuel la juega hacia atrás, va para Yuli González Sin embargo salga de Pipa Villa, se le devuelve a Yuli González Que va por la derecha, va para Emanuel Cardoso Gol, gol De Barrio Norte Emanuel el Terrible andaba por el área Que te regalo, así tomá, la tiro por arriba dijo Ahí va Sergio Martínez que juega el balón Para que vaya Yuli González La tira larga para que vaya Juan del Gol Salió Emanuel Cardoso Llegó, llegó el balón Penal, 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 penal Penal, 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 penal Dijo David Bochén Penal, penal, penal Cardoso para impedir Juan para convertir, llegó, le pegó Cardoso para impedir Juan para convertir, llegó, le pegó Gol Gol De Barrio Norte No diga gol